Comentarios de YouTube. ¿Activar o desactivar? Este video hago por un video que vi sobre si es bueno desactivar o no los comentarios de YouTube. Hecho por un canal que se llama Preguntas incómodas. Pueden contactar por ahí para ver de qué se trata. Y bueno, al ver eso se me ocurrió la idea de hablar sobre las ventajas y desventajas de los comentarios de YouTube. Y esto no va a ser una video respuesta a ese video. No me lo interpreta por eso, pero me sirvió así para hablar cuáles son las ventajas de usar comentarios de YouTube y cuáles son las tres ventajas que te tienen activar la cajita de comentarios. Bueno, sin alargar más lente, comencemos. En primer lugar, una de las ventajas de los comentarios de YouTube es que la gente puede usarlo así como una especie de retroalimentación de lo dicho en el video. Si, por ejemplo, una persona, no sé, habla de un acontecimiento histórico, la otra persona puede decirle que... Que fulanito de tal en tal libro puede... Dijo en realidad que ese hecho histórico ocurrió de otra forma distinta. Y que puede corroborar, no sé, por ejemplo... O sea, sí, puede... Puede... Puede aportar también algo al video, algo que no se dijo en ese video, pero que está, por ejemplo, en ese libro sobre un dato histórico. Y también puede servir así para que el usuario así pueda realizar alguna consulta. Por ejemplo, si hay un tema de video que no le quedó claro, entonces en la cajita de comentarios puede preguntar así... Por ejemplo, si es un tutorial sobre cómo arreglar el aire acondicionado. O la persona puede decir, y qué pasa si al hacer eso sigue todavía sin funcionar el aire acondicionado y... Que ni siquiera el técnico pudo solucionar y... Y si la persona sabe, entonces le responde ahí directamente. Es mucho más automático. Y también otra ventaja de la cajita de comentarios es que... Es así que mucha persona... Realmente le gusta... Así, la persona que ve el video y piensa que le sirvió de algo, deja así mucho agradecimiento o incluso manda saludos. Y eso también motiva a uno a poder seguir generando contenidos. Y ahora vamos con las desventajas de la cajita de comentarios. Que son muchas, la verdad. Bueno, una de las desventajas es que... Si o si va a haber alguien que... Que no le va a gustar lo que haga. Porque obviamente no le vas a gustar a todo el mundo. Pero en vez de hacer una crítica constructiva, decida hacer una crítica destructiva. Por ejemplo, en vez de decir, por ejemplo... Me parece bien tu contenido, pero podrías mejorar para la próxima. Por ejemplo, alzar más la voz o poner mejor iluminación. Pero en cambio esa persona escribe... Ay, tu video es feo. No sabes hablar. Y tampoco modula las palabras. Basura. Así. O pone incluso emoticones así de... Esos emoticones de asquito y eso. Y eso ya es una crítica destructiva. Después otra cosa que también pasa es que de repente... Aparece un hater y... Empieza ahí a lanzar insultos de todo un poco. Por suerte YouTube tiene así tipo una especie de filtro que... En donde uno puede poner las palabras así que están prohibidas. Entonces va filteando así todo lo que sean las malas palabras, las ofensas. Y por supuesto están los piropos. Pasa mucho así en especial con las mujeres que de repente viene cualquier... O hay corneta y pone ahí cualquier piropo o... O cosas así, cosas desubicadas. Y tipo no se siente extraño ahí porque... O si hablas de un tema así serio y de repente viene ahí el desubicado y habla de esas cosas. Y... Está también... Tipo están los... Que tipo buscan generar pelea o conflicto y empiezan a... Empiezan a responder a otios y... Por ejemplo si alguien dejó un comentario el otio... Le dice algo así... Algo típico de los teólers. Y a ver si el otio así pica y le contesta. Y... Y eso básicamente son las desventajas de... De los comentarios. Hay gente así que... Dice así... Bueno pero tenés que ignorar los malos comentarios. Eliminarlos. Pero... El problema es cuando uno... Cada rato recibe esos malos comentarios. Y hay que tener que eliminar para... Para mantener las cosas en orden. Y por eso es que muchas personas deciden... Desactivar la caja de comentarios y para no... Tener que lidiar con esos problemas. Aún a riesgo de... De no poder disfrutar las ventajas que es... Recibir comentarios de tu alimentación o... De agradecimiento o... De consultas para poder resolver cualquier consulta que tenga. Y bueno... Lastimosamente por gente desubicada... Uno tiene que... Desactivar los comentarios. Porque si no fuera así... Estaría todo activado. De hecho hay... Hay así... Plataformas que... Que ya aplicaron eso. Lastimosamente la gente... En vez de... Ignorar así algo que no le gusta... O sea... Pasar de largo... Pues quiere... Descargar todo su odio... Su frustración en esa persona. Y... Sí... Básicamente son gente con falta de amor... O que no les quieren su casa. Qué sé yo. Y... Y... Y buscan descargar sus frustraciones con desconocidos por internet. Y bueno... Y... Y por eso... Por ese último día... Que hay mucha gente que... Está desactivando la caja de comentarios en YouTube. Y pienso también que YouTube debería... Buscar alguna forma de... Solucionar ese problema. Porque básicamente sus... Sistemas de filtraciones son muy... Son muy inestables. No siempre funcionan. Porque por ejemplo... Si un... Si yo pongo en el filtro la palabra... Perra. Que... En muchas regiones hispanohablantes... Es... Es... Es una mala... Es una mala palabra. Eh... De repente alguien puede comentar... Eh... Mi perrita... Mi perra es muy linda. Pero... YouTube puede por ejemplo... Filtrar ese comentario. Porque puede... Detectar como algo malo. Pero la persona puede estar hablando de su pecho. O sea... De su mascota. Y... Si... Es todo muy complejo. Y... No siempre funcionan los filtros de YouTube. Entonces... A una no le quedó tema que... Desactivar la caja de comentarios. Así es que... Si quieren decir algo... No van a poder decir... Porque este video... Está... O sea... Tiene bloqueado la cajita de comentarios. Pero... Pueden dejar su dislike... Su dislike... Su dislike... Lo que sea. Igual... Igual creo que... Que casi no me fijo en esos detalles. Si... Soy muy mala fijándome en las estadísticas... Y... Todas esas cosas de YouTube. Bueno... Eso es todo lo que quería decir. Y... Disculpen si se me hizo muy largo el video. Esa no fue mi intención. Pero... Quería... Estar a entender cuáles son las ventajas. Y las ventajas de tener... Cajita de comentarios en... YouTube. Eso es todo. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.